Vamos a hacer una gran cruzada y yo sé que juntos vamos a lograr una victoria basada en el trabajo, en el esfuerzo, pero también en la esperanza de hacer a Yucatán más grande. Vamos con todo, vamos hacia adelante para que Yucatán siga avanzando, afirmó el precandidato del PRI al gobierno del Estado, Mauricio Zagüirribero. Al reunirse con militancia PRIista de Cizantún, Motul, Baca, Mococha y Buxotz, el también exsecretario de Desarrollo Social, explicó que la entidad va en la ruta correcta, por lo que no está para improvisaciones, sino para consolidar la experiencia que hace que el exado sea referente nacional. Entre la asistencia, Guadalupe Cuevas Arroyo, quien fue su maestra de quinto grado en la primaria Manuel Olivares de Espita, dijo que Zagüirribero fue un alumno de excelencia y sobresaliente representante en concursos de conocimientos. Durante la penúltima jornada de Dialogando con Zagüí, Emilio Guerrero Saldiva requirió esquemas que prevengan sedentarismo y obesidad en la infancia, además mayor número de becas educativas y un instituto de educación superior en la región. Asimismo, Mario Campos Aldivar, proveniente de la comunidad de Santa Clara, pidió ampliar los servicios de salud, principalmente para atender a quienes tienen un común padecimiento en la piel, así como herramientas para mejorar la producción en el campo y promover huertos familiares. Notivision Notivision